Música Se hemos entrado al Vaticano, aquí está con noi Pascal Está con nosotros Pascal que viene de Australia y ahora se incorporó al grupo de nosotros cuatro Mandón ha portado canguro No, 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 no no trajo el canguro Vamos a escuchar 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 Bueno nos dieron este coso blanco acá y nos dijeron vayan para otro lado Vamos a ver que pasa Mejor No se, todo porque lo vieron a Jair Ah, tampoco Claro, no se donde nos están mandando Ahora nos mandan afuera A ver Jajaja A ver a ver A ver A ver Así que, bueno, ahora los estamos esperando, están cantando el coro muy lindo. Allá vemos otros frailes nuestros que están también esperando. ¡Gracias! Está por llegar el Papa, así que están todos medio locos ya a esta altura. Así que bueno. I monasteri vivono un delicado equilibrio tra nascondimiento e visibilidad. En qué modo un monastero urbano puede arricchir y lasciarse arricchir la vida espiritual de la diocese, dalle otras formas de vida consacrata, manteniendo salido en sus prerrogativas monásticas. ¡Gracias! Lei habla de un delicado equilibrio. Yo diré más, una tensión entre nascondimiento y visibilidad. La vocación monástica es esta tensión. ¿Cómo debe ser esa visibilidad? ¿Cómo debe ser esta vida nascosta? ¿No? Y esta tensión que vos vivete en la vuestra alma. Y esta es la vuestra vocación. Siete. Donde. Intenzión. Intenzión. No. ¡Ah! ¡Mira! Las noticias de lo que suceden en el mundo, y una de las cosas que nunca debes dejar, es un tiempo para sentir la gente. Porque la tuya vocación no es un giro, es ir a un campo de batalla, y bussar el corazón del Señor por aquella ciudad. Es como Moisés, que tenía las manos en alto, pregando mientras el pueblo lotaba. Es un servicio, un sorriso, el sorriso del monarca abre el cuore. Una suora que no sabe sorrir, falta algo, ¿no? Porque en el monarca hay problemas, hay problemas, y no, 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 no. Es una verdad, padre. Y yo escribimos mucho que en el mundo, en la ciudad, hay una corrucción. Y también en el monarca, ¿no? Y sí. ¿Se puede dar la corrucción? Sí, cuando pierde la memoria. La memoria de la vocazione, del primer encuentro con Dios, del carisma. Cuando se pierde esa memoria, el alma comienza a ser lontana. La strada de los unos para los otros, y caminando juntos en el regio. L'amore di Maria e l'amore della Chiesa è un amore concreto. La concretezza è la qualità di questa maternalità delle donne, delle suore. Una suora incomincia con le idee, troppe idee, troppe idee. Ma cosa faceva Santa Teresa? Qual consiglio dava Santa Teresa, la grande, alla superiore? Mandate una bistecca, poi parliate. Fala scendere alla realtà. La concretezza della bontà, nell'amore, che perdona tutto. Che si deve dire una verità, la dice in faccia, ma con amore. E l'amore concreto. Una suora non può darsi il gusto di un amore sulle nuvole. E se è concreto, Gesù, il programma di Gesù è concreto. Que la vita di Soprata è il paradiso interno. No? Forse è purgatorio. Grazie. 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 Grazie a tutti. ¡Suscríbete!